Desde el 23 de diciembre y hasta el próximo 1 de enero, los establecimientos educativos se encuentran de descanso por disposición ministerial emitida el pasado 20 de noviembre. Las escuelas y colegios deberán recuperar los días de clases a partir del 3 de julio del próximo año para el régimen Sierra y después del 6 de marzo de 2014 para el régimen Costa. Se tiene planificado para luego de terminar el segundo quimestre se recuperarán estos días. Los estudiantes tienen que cumplir con 200 días de labores, 100 por quimestre, como exige el artículo 146 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por lo que habrá una semana menos de vacación al finalizar el año. Esta recuperación será para estudiantes, maestros y personal administrativo. Se va a dar una semana menos, digámoslo así, por cuanto ya esta semana corre como vacaciones, periodo de vacaciones, tanto para personal docente como para personal administrativo. El reintegro a clases será el 2 de enero de 2014, según la disposición del Ministerio de Educación. El segundo quimestre para régimen Sierra inicia el 13 de febrero y para el régimen Costa inició el pasado 14 de octubre. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.